El actor Tom Cruise llegó al estreno de Top Gun Maverick en San Diego, California, piloteando un helicóptero que aterrizó en la cubierta de un portaaviones. Cruise, que este año cumplirá 60 años y tiene licencia de piloto, descendió del aparato luciendo un smoking negro. Este 5 de mayo se llevó a cabo la premier global de Top Gun Maverick, la secuela del éxito de 1986 protagonizada por Tom Cruise junto a Val King. La actividad se realizó en el USA's Midway en San Diego, California, donde los actores y los medios de comunicación se reunieron entre barcos y aviones del ejército. Agencia Informativa de México Gracias por ver el video